Señoras y señores, amigos de Exprésate Morona Santiago, el primer medio digital de la provincia. Qué gusto estar rodeado de dos artistas, el legendario Carlos Samaniego López y la nueva revelación de la música Alexis Jumbo. Los dos han conformado un dúo para grabar un popurrí de música popular ecuatoriana en ritmo de pasacalle. Somos el dúo Ayer y Hoy. Estoy con el dúo Ayer y Hoy, si podemos ponerlo. Bueno, entonces Carlos Samaniego es el Ayer. ¿Qué canciones conforman este popurrí? Bueno, está conformado por tres pasacalles muy populares que la mayoría de los artistas lo han hecho. Sobre todo la primera canción que es El Mendigo que lo popularizó a nivel internacional también JJ. Y ahí viene otro pasacalle así mismo muy popular, Ojos, y el último está Promesas. Todos estos pasacalles realmente con unas letras hermosas, unos arreglos musicales hermosos. Y bueno, ahí acoplándonos con mi compañero Alexis, que Dios me ha permitido encontrarle a tiempo, diría, porque siempre yo quise tener a alguien con esa dinámica, sobre todo ese talento que tiene Alexis. Y yo me siento muy orgulloso de poder estar haciendo música. Y algún momento que nos juntamos, vamos a tener ya dos años trabajando. Justo el 9 de mayo del 2020 iniciamos nosotros. ¿Eso es la pandemia que les juntó? La pandemia nos juntó, sí. Yo digo, a veces la pandemia nos fregó a los artistas, pero nos juntó Alexis. Y un día yo viendo el talento, musicazo que toca a todos los ritmos. Entonces, en broma le dije, mi hijo, no te noques, pero te veo que estás bien filático. Toma el requinto y empieza. Hoy, un tremendo talento que realmente a la gente le gusta. ¿Él toca también? Toca también, claro. Toca, toca y canta. Alexis hace la primera voz, la segunda guitarra y mi persona, el requinto y la segunda voz. Carlos Samaniego, a dúo con Alexis Jumbo, el dúo Ayer y Hoy. ¿Cuántos años de diferencia? Carlos, ¿tiene qué edad? Yo tengo 61, hermano. Claro que me dicen que me parezco del 45, pero... Viendo con gafas, ¿no? 61, ¿qué edad tiene Alexis? Yo tengo 31. Imagínense, amigos, la mitad de la edad de su compañero. ¿No es difícil juntar dos generaciones para hacer música? Antes de nada, muchas gracias por este espacio, de verdad, que estos espacios hacen crecer a los artistas y a las personas que necesitan de los medios. Es muy importante la labor y la gran labor que ustedes hacen. Pues yo creo que para nosotros fue natural. Fue natural por el hecho de que Don Carlitos es una persona bastante abierta a las nuevas propuestas y a la evolución misma de la música, que es natural, ¿no? Obviamente yo nunca aprendí música nacional como primer enfoque de la música. Siempre fue otro enfoque. Fue primero la guitarra clásica, guitarra eléctrica, pop, bossa nova, varios estilos. Toqué incluso hasta un poco de música latinoamericana, salsa, que canté alguna vez en algún combo de salsa cuando era más joven. Pero nada, yo creo que la vida nos juntó, comenzamos a hacer música y Don Carlitos se portó muy abierto a tal vez que yo no tenía un estilo de cantar tradicional, ecuatoriano, adaptado a la música tradicional. Y Don Carlitos se adaptó bastante bien. Yo me adapté obviamente también a su forma de tocar y a su estilo, a su armonía, a las paradas, a la velocidad en la que nosotros hemos tocado. Y pues nada, para mí ha sido un gusto, ha sido un redescubrimiento también porque los jóvenes menores a mí y los que estamos bordeando a los 30 años muchas veces estamos olvidando de dónde venimos y nuestros orígenes. Y creo que el momento en el que comencé a tocar con Don Carlos Amaniego fue para mí un redescubrimiento porque yo solo comprendía al pasillo como tal y ahora me di cuenta que hay tantos ritmos y tantas músicas, así se llaman, músicas. Y agradecer también a todos los maestros que me han enseñado en el camino, a Don Fabián Navarro, a Doña Patricia Orejuela, a Don Marcelo Muñoz, que en paz descanse, un maestro que vino a la Casa de Cultura, que fueron los que me dieron las primeras clases de guitarra. Y pues nada, feliz de poder estar aquí hoy. Alexis Jumbo. Amigos, y es que la riqueza de la música ecuatoriana es amplísima. El pasillo quizás es el más emblemático, el más conocido, pero están los pasacalles, las tonadas, los albazos, los foxincaicos, los yarabíes, etcétera, etcétera. Y destaco y en esta parte quiero poner un fragmento ante sus ojos y sus oídos. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Ojos cuantos luceros, lejanos y hacen de mi ilusión, reflejan mi sendero, son de mi vida, penas prisión. Con los latidos del corazón, se confundió mi voz, para cantarle con ilusión, esta canción de amor. Ya está en el YouTube y tiene ya muchas vistas, muchos seguidores y está también en Facebook. ¿Cómo se llama el Popurrí? El Popurrí lo pusimos pasacalles de mi tierra. Pasacalles de mi tierra, ojos, divinos ojos, el mendigo y ¿cuál era el otro? Promesas. Promesas. Carlos, lo hermoso de esta producción es que se conserva el sabor original de la música. Porque últimamente he visto que conforme el tiempo pasa, la música va evolucionando, pero como que se pierde esos matices propios, ese sentimiento propio de nuestra música. Y qué bueno que, bueno, de Carlos no me asombra porque a su edad, pues, gusta de la música en su esencia. Pero de Alexis sí me sorprende que a sus 30 años le encante la música ecuatoriana como debe ser. Bueno, como dijo mi compañero Alexis, no fue difícil fusionar. Yo siempre he sido una persona que, posiblemente habrá gente, como dicen, no somos modera de oro para todas las personas, pero yo siempre he buscado este tipo de cambios. Es decir, no quedarme concretamente en lo tradicional, sino más bien un poco de cambio. Yo soy de los requintistas con mucha humildad, lo digo. Yo, aunque no me gusta tocar el requinto, soy honesto, Miguel. Yo soy más pegado a la guitarra, a la marcación. Pero al volver acá al requinto, si yo me di ese reto de decir, bueno, voy a hacerlo. Pero cuando yo toco el requinto, puede ser que le haga el mismo estribillo, pero yo le pongo también lo mío, es decir, mi creatividad. Debo aprovechar lo que Dios me ha permitido tener, que es la creatividad y esas cosas. Y los arreglos, obviamente, son arreglos prácticamente propios, que pertenecen al dúo ayer y hoy. Entonces, lo tradicional, yo soy muy respetuoso con la nomenclatura, con el ritmo incluso, pero no me gusta el ritmo muy, como el despacito, sino me gusta rápido. ¿Por qué? Porque también tenemos generaciones jóvenes que se pegan a este tipo de música. En la actualidad ya vemos que hay jóvenes, hay niños, adolescentes jóvenes que están cantando con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos pegamos al gusto de ellos también. Es decir, no solamente para los adultos o para los adultos mayores, no, sino desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, yo creo que esa cuestión no se nos ha sido muy difícil de hacer. Te comento que yo alguna vez tuve la oportunidad también de fusionar con unos jóvenes que hacen reggaetón romántico. Y bueno, me dieron la oportunidad de tocar requinto, algún punteo por ahí que se lo hizo. Y también se le dio la oportunidad a un compañero cantante, el maestro, que le dice pequeño y gigante de la canción de Don Celso Machán, que puso un fragmento de la... Entonces, mira, eso a mí me motivó más a decir, cuando le encontré a Alexis, dije, hermano, fusionemos. Y no hemos tenido problemas, hemos tratado de siempre ponernos de acuerdo y eso es lo lindo, porque para cualquier cosa primero está el diálogo y eso es lo que hemos logrado prácticamente lo que ahora tenemos, el video. Entonces, nuevamente, yo quiero aprovechar este momento también las entidades que nos han apoyado para esta grabación, porque cuando Alexis me propuso, le dije, hermano, yo no tengo dinero, estoy sin trabajo. ¿De dónde vinieron los apoyos? Entonces, los apoyos vinieron de la empresa, en este caso, Mama Carlotita, conocida. ¿Quién más? Está también la italiana, está también la gallera Mamalena de Rubín Jarrín. ¿Tres? Tres, no sé, Alexis, ¿se me hace desacuerdo? ¿Quién más? Bueno, vamos con Alexis Jumbo. ¿Quién más, aparte de los tres? Sí, también nos apoyó Wagner Zaguay, un coreógrafo, para que pueda salir la danza con su academia, danza y club. Y pues nada, nosotros felices porque la gente se portó muy abierta. Creo que Macas es una ciudad muy bondadosa. Y también cabe recalcar que Lib Studio fue quien estuvo haciendo el video 100% de Macas. De Bayron Peralta. De Bayron Peralta. Bayron, Alejandro Peralta, mi amigo. Alejandro Peralta, sí. Y aparte de ello, también la producción de audio fue hecha en mi propio estudio. Don Carlitos. Madre y Macas, ¿no? Madre y Macas 100%, Don Carlitos hizo los arreglos. Yo hice la producción, mezcla, masterización. Y lo más bonito de todo es que todo fue hecho aquí, en la ciudad de Macas, provincia de Molona, Santiago. Con sabor a guayuse y con olor a canela. Bueno, y a Parque Recreacional, donde estamos haciendo esta entrevista en el local de La Semilla. Cafetería La Semilla, dicho sea de paso. Y este video ya está rodando. ¿En qué plataformas le pueden encontrar las personas? Nosotros la hemos subido en dos plataformas. En la primera plataforma, YouTube. Y la segunda, en Facebook. Las dos lo encuentran como pasacalles de mi tierra, dúo ayer y hoy. Nosotros estamos contentos porque en el lapso de dos días ya estamos superando las 5 mil visitas. Y también superando casi las 200 compartidas. Y la gente es la que nos ha apoyado. Y nosotros pues agradecemos 100% a todas las personas que están de todo lado compartiendo. Veo gente de aquí de Macas, de Sucúa, de Molona, Santiago. Veo gente de Riobamba. Gente que está viviendo en Estados Unidos. Que está compartiendo esto. Gente, amigos de Quito, amigos de Cuenca. Y decirles a cada uno de ustedes, saben que esto nos hace felices. Esto nos llena como seres humanos. Porque aparte de que obviamente esto es un sustento para nosotros. Esto también es vida. Esto nos honra. Porque creo que todos venimos con una misión y con ciertas habilidades que la vida, Dios nos ha dado. Y cuando a la gente le gusta, pues nos llena de vida. Bueno, ahora que están por Expresas de Morona, Santiago, mínimo van a multiplicar por 10. Porque esta plataforma por poco lo ven en el planeta Marte. Miguelito, yo quiero comentarte que aparte del dúo ayer y hoy, hay una palabra que es la que me llena de situación cuando lo escucho a Alexis. Un joven que tiene demasiada visión. Y alguna ocasión le digo hagamos esto y me dijo de una y me quedé esa palabra de una. Cuando nos propusimos hacer fue la propuesta de Alexis, que eso es lo que yo había soñado por muchos años, hacer con algunos compañeros. Pero como acá el dúo ayer y hoy tiene la palabra de una, no pensamos dos veces. Y realmente la producción del audio súper, súper excelente porque Alexis, aparte de ser un horrendo guitarrista, cantante, a su propio estilo del cual yo no tengo problemas de acoplarme porque yo tengo esa ventaja de acoplarme con cualquier compañero. Ahora claro, Alexis no es cualquiera porque yo siempre le diré, es un gran maestro que me motivó, me hizo la propuesta. Yo le dije de una hagamos el hermano, le dije ñaño déjame hacer estos arreglos para que sean arreglos propios del dúo. Entonces, no nos costó mucho tiempo, lo hicimos. En pocos días ya estuvo el audio súper bien puesto. Agradecerle también a Giovanni Montenegro, un compañero, es uno de los mejores bajistas que hay aquí en Morona, Santiago. Agradecerle porque él también nos echó una mano, montando el bajo se dice, para que quede más pesado. Y bueno, aparte de mis arreglos, la parte rítmica donde entran los bongoses y esas cosas, lo hizo Alexis. Es decir, un trabajo súper bueno y que yo quiero aprovechar a través de este medio tan importante que es de la localidad y fuera de la provincia. Entiendo que se va este medio. Agradecerles porque sin ustedes no pudiéramos llegar al público local, al provincial, nacional y también al internacional. Y esperemos que este trabajo que les estamos ofreciendo, que lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Porque nosotros amamos de verdad la música y como verdaderos ecuatorianos auténticos, siempre digo yo la música ecuatoriana número uno, la música ecuatoriana número dos. Y así. Entonces, yo no puedo dejarme, claro que otros ritmos también lo hacemos, pero primero nuestra música ecuatoriana. Y por eso que ahí comenzamos con Alexis haciendo los pasacalles de mi tierra. Así que gracias Miguel nuevamente por permitirnos esta entrevista. Ojalá la gente y estamos a las órdenes. Cualquier evento social, listos y dispuestos. El 0992-520-750 es mi número celular y el WhatsApp. Compañerito, tu nombre, Ñaño. Gracias. ¿Cuál es el número para contrataciones? Si usted quiere llevarle a su cantón, a sus fiestas, a su evento. Sí, antes de nada, don Miguelito, muchas gracias. Y le comento, nosotros intentamos hacer una grabación fiel a lo que suena en vivo. ¿Qué significa? Que nosotros evitamos el contexto y el concepto de esta grabación fue evitar las cosas que no suenan en vivo. Nosotros lo único que hemos agregado fuera de lo que nosotros ofrecemos en vivo es el bajo para que, pues, complete un poquito más y complemente. Pero nosotros en vivo usamos lo que suena en la grabación, una caja de ritmos. O sea, si lo ven ejecutando en vivo es casi idéntico. Miguel, nosotros queremos ser en esta parte muy honestos con nuestros clientes porque nosotros nos debemos a eso, a la gente. Y nosotros vivimos de esto y nosotros queremos ofrecer un show de calidad, un show que tenga el peso del Dua ayer y hoy. Y que sobre todo cuando usted escuche las canciones en la radio, cuando escuche las canciones en Facebook, en YouTube, pues, cuando usted le contrata el Dua ayer y hoy, pues, va a sonar igual. Y, pues, para las contrataciones también al 09-8191-9873. Dicho sea de paso, los rostros son naturales, no hay siliconas, con las arrugas, con las canas, acá con la juventud, barba y bigota, tal y como son. Así que, lo más natural posible ayer y hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Miguelito. Muchísimas gracias, Exprésate, Morona Santiago. También a la gente que nos ha apoyado y sobre todo a ustedes que siempre nos están apoyando. Gracias. Gracias, también. Despídese, Carlos. Muchísimas gracias. Nuevamente, ese abrazo fraterno de agradecimiento a Exprésate, Morona Santiago, a ti, Miguel, por esta entrevista. Bueno, esperemos nuevamente que a través de ustedes y con la ayuda de Dios, nuestra gente nos siga apoyando. Les comento, como primicia, estamos ya preparando el próximo... La próxima producción. El próximo Popurri, sí. Cuando ya estemos, a lo mejor de pronto una entrevista, haremos conocer qué tipo de musiquita, pero es igual música ecuatoriana. La pandemia va debilitándose y Carlos Samaniego ha quedado intacto con la misma voz, el mismo talento, el mismo don de gentes y eso nos congratulamos. Pues bueno, vendrá una segunda. Les deseamos éxitos, así que no queremos olvidarnos que el artífice de este medio de comunicación es Víctor Hugo Arevalo, el ingeniero, el principal de Exprésate. Un saludo porque él nos ayuda en la coordinación para estas importantes coberturas. Reportando Miguel Alfonso Parra para Exprésate, Morona, Santiago.